Resumen Más allá de la vida, Víctor Sueiro. Más allá de la vida fue el primer libro de Víctor Sueiro acerca de lo sobrenatural, pero nadie imaginaba, y el autor mucho menos, que sería el primero de 14 títulos más. Papá escribió este librito como él lo llamaba en medio de una incontinencia espiritual y un desborde del alma porque creía que no le quedaba mucho tiempo y necesitaba profundamente compartir lo que le había ocurrido. Deseaba llevar paz a aquellos que habían perdido a sus seres queridos y a quienes se estaban perdiendo a sí mismos de forma irremediable y supo lograrlo. A lo largo de los años, las muestras de cariño sobrepasaron todas las expectativas, quizá porque el testimonio de papá superó lo imaginable. Luego de una impecable carrera periodística y con una credibilidad intachable puso en juego su vida para explicar su muerte. ¿Inventó un nuevo periodismo del que aún no pudo ser desbancado y que se extraña, como mucha gente nos lo hizo saber a mi mamá Rosita y a mí desde que él partió definitivamente qué ocurre después de la muerte? En sus palabras está la respuesta. Con rigor científico, prudencia de oficio y una calidez de abrazo de alma, Sueiro describe no sólo su propia experiencia sino también la de otros a través de testimonios sazonados por la opinión de especialistas en esta y otras materias. Rocío Sueiro ¡Gracias!